En hoja 1 pestaña hoja 2, modelo con el botón derecho para hacer que el menú desplegable y activar la nueva lista de comandos. Cambiar el nombre haciendo doble clic en el botón izquierdo del ratón sobre el nombre e introduzca un nuevo valor desde el teclado. Cambiar el nombre haciendo doble clic en el botón izquierdo del ratón sobre el menú desplegable y activar la nueva lista de comandos.